Julián Palombo Saucedo, presidente de Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana. Las expectativas afortunadamente son positivas, dado que si bien es cierto, recientemente tuvimos un Viernes Negro dentro del cual es una situación donde vivimos horas de terror y que muchos de los comerciantes tuvimos que cerrarnos las puertas por temor a que fuéramos vandalizados o que nuestros negocios fueran incendiados. Afortunadamente, como dice el dicho, después de la tempestad viene la calma, ahorita ya la ciudad está totalmente en calma, que si bien es cierto, pues hay delitos, pues estos son delitos cotidianos que no alteran el orden y la paz de la ciudad independientemente de que se estén dando. Y en ese sentido, de acuerdo a como hemos estado viendo el comportamiento del turismo, de la movilidad en las calles, hicimos un monitoreo ahí con diferentes comerciantes, pensando precisamente cuál era la expectativa que tenían ellos en lo personal respecto a este próximo fin de semana que se celebra el Labor Day en Estados Unidos y son para ellos y para nosotros muy positivas en el sentido de que estamos considerando tener una alza en ventas hasta en un 35%, que comparativamente con el 2021, que estuvimos en un 17% arriba de ese mismo año, en esta ocasión estaríamos un 18% arriba del 2021 y eso nos genera una buena posibilidad de poder considerar que lo que resta del año, si no sucede ningún fenómeno de ninguna índole, pues vamos a tener un cierre de año muy fructífero, muy bueno para todo el sector. Con el día del Labor Day se concluye la temporada larga de vacaciones oficialmente, dado que esta inicia con el 4 de julio, que es el día de la independencia de la Unión Americana y concluye precisamente con la fecha del Labor Day, que siempre es la primera semana de septiembre y a partir de ahí ya baja considerablemente la afluencia turística al grado tal que prácticamente los fines de semana serían los que estuvieran favoreciendo al comercio en ese sentido, por el desplome de afluencia, que independientemente de que sí van a seguir habiendo cruces fronterizos donde se van a estar habiendo filas largas, pues esto es derivado de miles de empleados en Estados Unidos que viven en Tijuana y otros miles de estudiantes que cruzan diario hacia la Unión Americana, unos estudiar y otros trabajar, pero al final de cuentas digo, pues vamos a buscar y hacer promociones y en forma de cómo retener a la clientela local, para esto implementamos dentro del marco del centenario de la Cámara de Comercio, el programa de Yo compro en Tijuana, esto con la idea de retener a los consumidores locales y de esta forma hacer menos pesada la baja de ventas para esta temporada.